Quería Quería investigar por fuera, pero con los perros Está jodida la cosa Punto de guardado, y tengo la vida en rojo Voy a guardar y luego me voy a curar Quiero mantener las curaciones Lo más altas posibles Así que vamos a guardar por aquí Vamos a desbanear Eje Me sale hasta mal No me deja Bueno, son cuatro minutos nada más Vamos a guardar por aquí No Vamos a volver a guardar, no me fío Y me voy a tener una zobada Y vamos a mirar que hay por aquí A ver si pillamos mapas rápido De momento, he visto que Me pongo en verde He visto que hay Un icono, la cruz roja y demás Como que esta va a ser una enfermería Estoy viendo ahí mapas O sea que vamos a tener mapas Y curaciones dentro de esa sala Mapas seguro, pero los estamos viendo Las curaciones no Hostias He oído tiros y he oído bien los tiros Tiene que estar la policía aquí No está la comisaría, tiene que estar por aquí Oh, pero no me dejan entrar A pillar los mapas Y a Que hijos de puto Y no El Harry Mason Este que como ese Ya me podría saltar el puto mostrador Tío No estás tan mayor Pero bueno Estamos escuchando disparos Una Mira, me van a llamar ahora La hija Telefónicas telefónicas No necesito Parece la camiseta del Real Madrid Pero es una enfermera Más sonidos Supongo que no será un evento por tiempo Porque yo quiero investigar Carga mucho y se ha parado la música Así que aquí va a pasar algo Vamos a ver esto, gente ¿Eso es una mano con una pistola? No he visto bien De hecho, sí Pues no es la policía Es alguien diferente Yo esperaba ver a la policía Porque es el único personaje Aparte de ¿Qué haces? Me ha pegado un tiro ¿Ha fallado aposta? Está ciego Si no ha fallado aposta Voy a vacaciones, colega Si me ha disparado ¿Tienes aquí? Soy el Dr. Michael Kaufman Y yo trabajo en este hospital Así que tal vez Puedes decirme ¿Qué está pasando? No lo puedo decir No lo puedo decir Estaba tomando un lapo En la sala de trabajo Cuando me woke up Se veía así Se ve que no lo estaba leyendo Pero como lo dice Muy rápido Espero no haber tapado el texto Y se ha caído En este momento de año Algo ha ido realmente mal Espero que se haya leído todo Si no lo pondré Luego En postproducción Tengo una teoría Ahora La voy a hacer Ahí se les está echando una cabezada Y hemos leído En Midwish Una chiquilla Por aquí Está abujando a su hija Claro Pero ya Me llamó antes por teléfono Me alegra que haya dicho eso Porque en Twitter Me spoilearon Que la mujer Estaba muerta O sea que te lo dices El juego Me spoilearon Nada más Entertire Lo suyo sería ir juntos ¿Por qué nadie va junto En este tipo de juegos Tío En el Apocalypse Zombie de Resident Evil O aquí en Silent Hill Lo suyo es ir juntos Si hay monstruos Que te van a matar Ve con alguien Tío La teoría En Midwish Me gustaría poder Como que hubiera un sistema Para leer documentos O algo Pero no parece que lo haya En Midwish Leímos que Algo como que Que cosas paranormales Y demás Pasaban Que estaba relacionado Con los sueños No me acuerdo del archivo Y no lo puedo volver a leer Creo Que estaba relacionado Con los sueños Y demás Este ha dicho Que se estaba echando Una cabezada Cuando todo cambió No sé qué A ver si esto va a ser Un mundo de sueños Y fantasías Un mundo enórico Todo chungo Y me alegra Que haya dicho El propio juego Que la mujer Estaba muerta Y que no es algo Que Ya tengo al gato De la puerta Que no vaya a ser Algo grave Que me hayan Spoileado Pero Creo que lo dijeron En relación al Selegil 2 Uno al uno No sé El caso Menos mal Que Estoy asumiendo Que el protagonista De Selegil 2 Va a ser también El tío este Pero bueno Vale Vamos a investigar Esto Nos hemos encontrado Al colega ese Que a saber Al menos sabemos Que hay otra persona Viva En esta ciudad Era Presumiblemente Lo que estaba Pegando tiros De hecho Si ha fallado A esa distancia Tiene que haber fallado Porque si no El Harry Mason Estaría muertísimo Nada Fuera de lo común En todo el este No tengo el mapa Este F Esa nota No la puedo leer He probado ya antes Pero bueno Nada Ok Y a lo que había matado Era un pajarito Que se había colocado ahí dentro Vale Voy a intentar dar Con la puerta Que no he abierto Y al gato A ver si se calla Que está malito Pero si le dejo pasar Va a estar todo el rato igual Vale Yo aquí no he estado Esto parece como Una botica Una sala para medicamentos Puede ser Nada que me sirva Nada que me sirva Nada que me sirva Un periódico Alguien ha recortado Un artículo Vale Y Y no hay nada más útil Una pizarra No tiene nada Que me interese Sin el mapa Estoy bastante jodido Sobre todo porque Hay 17 puertas ahora Necesito el puto Mapa de esto Cerrado la atascada No puedo abrirla Necesito el mapa de esto Aquí he vuelto Necesito el mapa De esto Si o si Cerrado la atascada Esta ya la pruebe Creo Cerradura atascada Cerradura atascada No me voy a perder mucho Cerradura abierta Miau Una pizarra no tiene nada Que me interese Esto Si parece Cogible Cogible en español No en latino Un mapa del sátano De hospital Vale Pero yo quiero del hospital entero Aún así es mejor que nada Almacén, depósitos de cadáveres Sala de generadores Sala de calderas No me gusta Los depósitos de cadáveres En estos juegos No sé que tienen Que no me acaban de convencer Un teléfono Un teléfono no funciona No hay tono Nada por aquí Ok Hemos pillado el mapa Del sátano Nada Fuera de lo común Pizarra no me interesa Ah Una llave Una llave Una llave Una llave Ahora pondré Llave de la morgue Y diré Uff Llave del gato Llave del sátano O sea Llave de la morgue Ok Rataba que ir a spoilear Por prioridad Con alguien Que se lo haya pasado Ah Tengo el mapa De este lugar Vale Pues nada Hemos venido aquí Hemos pillado el mapa Del sátano No de El este entero Y hemos pillado La llave Del sátano Puedo seguir investigando Por aquí Abierto La cocina Espero Sustituo aquí Por algún motivo Uh Ok No esperaba que Se puede llenar La botella de plástico O algo Botella Vamos a Vamos a echarle un ojo Ah Botella vacía Encontrada en la cocina Del hospital ¿Se la uso en el grifo ¿Se llena? No creo No Vale La llave Llave del sátano Llave del sátano Del hospital Encontrada En la mesa De la sala de conferencias De la primera planta Ok No Se la quería preguntarle Cual se Se le había mejor Se la Había Se la hacía Supongo Se le hacía mejor Sería uno o dos Yo esta serie La empecé por Por el José Reina Y el José Reina Me dijo Algún día juega Silent Hill 2 Quiero que juegue Silent Hill 2 Estoy viendo una fabada Al fondo Tienes que jugar Silent Hill 2 Y digo Espera No me he pasado nunca Silent Hill 1 Vamos a pasarnos Primero Silent Hill 1 Y luego nos pasamos Silent Hill 2 ¿No? Así que Parece que mucha gente Tiene 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 Cosa Con el Silent Hill 2 Tiene que ser Un juego Bastante Bueno A mi este Me está gustando De momento Lo que llevo O sea Que el Silent Hill 2 Tiene que estar bien Un teléfono No funciona Ok Aquí simplemente Era para coger La botella de agua Y la fabada No hay nada más Me quedan dos puertas Y el giro Voy a mirar Antes Que hay por aquí Una puerta grande Máquinas de bebidas La ¿Pueden tractuar? Son Tres puertas Esta sale Una especie de patio La otra es una puerta grande Y estas dos Vamos a mirar ¿Puedo aguardar entonces? Ok ¿Esa cosa verde En el suelo? Las estanterías Son un caos ¿Qué habrá pasado? Juraría que esas Cajas verdes Son como Parece como que Se pueden coger Pero no me deja Así que van a ser Cosa de De decoración Parecían Consumibles O algo La pizarra no tiene nada Hay libros Tirados por la mesa Nada que me interese Un frasco de vidrio Roto Más que roto Hecho añicos Por si acaso Soy buenísimo Pensaré Pasaré Lo que queda del líquido A la botella de plástico Yo quería que la sangre Digo La lleno de sangre Pero no Es Algún otro líquido Pues No sé O sea Lo he hecho Como por probar Super random No se me hubiera ocurrido O bueno Si Pero No se me hubiera ocurrido Yo creo Lo he hecho Super random Y me ha salido bien Ahora bien Líquido desconocido Líquido rojo recuperado De un frasco roto En la oficina Del director del hospital Iba a decir Ahora me dirán Que es el líquido Pero no Líquido rojo desconocido Tenemos la botella No sabemos para que era Tenemos la botella con líquido No sabemos para que es Pero parece que estoy Completando partes del puzzle Antes de Ver siquiera El puzzle Has usado He usado La llave del sótano O sea que esto Serán unas escaleras Hacia abajo Tiene sentido Porque estamos En la primera planta Antes de mirar el sótano Vamos a Checar Estas dos puertas Esta estará cerrada Ah es un ascensor Que cojones El ascensor no funciona Porque no tendrá corriente O algo así No funciona sin más Pero esta puerta Antes que no puedo abrirla Vale Antes de ir al sótano Yo Fui por la primera puerta Que me encontré Y supongo que me dejé Un montón de puertas Sin investigar Puertas que se podrían abrir Así que debería volver Hacia atrás Y mirar Todo lo que me dejé Pero Vamos a mirar Primero El sótano No Aquí no era Si me dejé algo Supongo que tendré Que volver Obligatoriamente Aquí estaba La morgue Y el gato Miau Buen sonido Por aquí Cuando subo los videos A youtube Cuando está la pantalla Tan así No sube nada Eso es una cucarachas No veo nada Creo que en youtube No vais a ver nada Y en el stream tampoco Ah bueno Pero si enciendo la luz Mucho mejor ¿Qué es esto? La sala de calderas Sala del generador La sala de calderas Está al otro lado Me gustaría matar A los enemigos Ahí fuera A ver Espérate El generador interno Solo da energía A los ascensores Y las unidades De cuyas intensiones Y los giráfonos Lo enciendo Sí Vamos a probar Ahora el ascensor Debería estar operativo Me hubiera gustado Investigar Todo Antes de iniciar El ascensor El generador Pero Hay enemigos No puedo investigar Libremente Y ese sonido Es horrible Suena más que a maquinaria Suena a monstruo Despertado Rugiendo O algo Vale No sé que enemigos hay Suena a cucarachas Iremos primero A la sala de calderas Luego al almacén Y luego al depósito Antes de usar el ascensor Voy a ir corriendo Cerrado la otra escala No puedo abrirla Vale Vamos a matarlo Me van a matar Es que aquí para No lo veo esto Para apuntar Este juego Es una mierda De cojones Me han puesto en rojo En cero coma Solo por matar Unas cuantas cucarachas Que podía haber esquivado Por suerte Ahora tengo alguna curación Pero Su puta madre Ahora podré investigar Esto un poco más tranquilo 195 balas De balas voy sobra La sala de El almacén está cerrado Y la sala de calderas Cerrada Depósito de cadáveres Y ascensor El depósito de cadáveres Está cerrado El ascensor Ya debería estar operativo Vamos a... La planta 1 Era donde estábamos antes Supongo Me dejé cosas sin investigar Pero vamos a ir a la planta 2 Primero Porque supongo que las cosas Que me dejé sin investigar Eran puertas cerradas Solo me faltaría checarlo Así que vamos a avanzar Con algo completamente nuevo De primeras Y luego ya Si me estoy dejando algo Lo que he dicho antes Volveré Ok Voy a revisar la papelera Para si esto es Pokémon Y hay una super poción O algo Cerrada esta atascada No puedo abrirla Planta 3 y planta 1 No me queda más Necesitaré alguna especie De llave o algo Tiene pinta que esto Va a estar también cerrado Y voy a tener que pillar la llave En algunas salas Que me he dejado No hay super poción Ok Planta 1 Solo tenemos Que cosas diferentes tenemos Tenemos la botella Con el líquido rojo Y la llave del sótano Oh planta 4 What? Había solo 3 plantas Y ahora hay una planta 4 No estoy No estoy subnormal O sea Había solo 3 plantas O sea Como el portal De los baños Del colegio de Midwits Esto es interesante Y ahora pasaremos Al este negro Porque hay Planta de agua De carga De la hostia Pasaremos al mundo Este paralelo Oscuro Y la puerta Al mundo paralelo Este oscuro Es el piso 3 Al piso 4 Cuando vas al piso 3 Te desbloquean Al piso 4 Que no debería existir O algo así Ok Debería volver al piso 1 Vamos a investigar Pero vamos a Continuar La sonido Más malo De hecho Esa puerta Casi me ha acojonado No tengo el mapa ¿No? Seguro que el mapa Está en la planta 1 En las cosas que me ha dejado De hecho Voy a ir a la planta 1 Yo vi La sala de mapas Yo vi la sala de mapas Tengo que llegar a esa sala Vi Que era como una especie De sala Con una cruz roja O sea que sería Una enfermería O algo así No puedo volver Y había mapas En el este O sea que me he dejado No me jodas Me he dejado Los mapas Y posiblemente Un montón de curaciones Cojonudo O sea Voy a tener que hacer Estas zonas En mapa No tengo el mapa De este lugar Voy a tener que hacer Todas estas zonas En mapa Y sin las posibles Curaciones que hubiera ahí Ahora se ha abierto No Se ha cerrado esto Por detrás mía Eso es Pues No me gusta nada Esta zona Al fondo del pasillo Va a haber enemigo No Al doblar el pasillo Son dos o tres puertas Son tres puertas Voy a probar primero Esta que parece Más secundaria Joder Como esta no se abra Tenemos un problema Ok Tenemos un problema Tenemos un problema De puertas cerradas Y de Que hijos de puta Que hijos de puta Tenemos un problema De puertas cerradas Me acaban de cerrar Por la espalda Eso es De puertas cerradas Y de falta de mapa Cuatro Porque es la planta Número cuatro Número cuatro Escaleras hacia abajo O sea que Del piso tres Al cuatro Voy a poder Investigar ahora Hacia el piso uno Todas las puertas Todas las puertas Que estaban cerradas En la realidad Real Digamos Van a estar abiertas En la En el mundo Paralelo Como pasó con el Colegio Midwits The fuck ¿Eso es el Generador Funcionando O es Música De ambiente Y aquí tenemos El spoiler De rataba Tiene un bebé En la espalda No lo puedo pisar Ah porque está muerto ya O sea que hay más Enfermera ¿Hay más o O está vivo? Tiene que haber más Tiene como un Puto bebé Palpitando en la espalda Un agujero Hostia Del agujero va a salir algo Que me va a tirar algo El bebé no hace pío No parece Me van a tirar por el agujero Que sí Porque suena que hay Enemigos todavía Una trampilla No estás detrás Mígado Suena exactamente igual O sea que no hay enemigos Tirar el líquido rojo Por la trampilla Por algo que no sé hacer Todavía no Yo geseo muy fuerte La enfermera Supongo que si te engancha Te hace un hijo Pero De espaldas No ha sido para tanto Y tengo un cojón de balas Voy a investigar El agujero Antes de las puertas Agujero Nada Puertas Está abierta Pero muérete ¿Cómo me ha dejado El cuchillazo ese? Aquí sí que voy a tirar De balas Porque es que me sobran Aquí voy a tirar De balas Porque me sobran De canteo He matado a los dos enemigos Y me sobran todavía A 180 Así que aquí vamos a matar A todo el mundo Para investigar Tranquilamente Una fabada Que me viene De puta madre He recibido un cuchillazo Fabada Pillar Ok Sé que eso del fondo Tiene que ser algo Para investigar Pero No parece haber nada más Que sea un mapa Tío Hay una placa De hacer Atornillada A la pared Desatornillada Ni de coña Pero ¿Hacer palanca? No Me gustaría guardar Pero Se me cerraron las puertas Por detrás Así que no puedo volver Muchas cosas hacen pío En este juego Sobre todo los píos No llegué a combatir Contra ningún pío Al final Como odio esta música No llegué a ver Si eran vulnerables A las balas O algo O sí No recuerdo si maté a alguno Atascada Guardar Guardar Y Cosas para coger No No parece Guardamos Habitación 302 ¿Eso se puede coger O no? Parecía un estetoscopio O algo Ni puta idea O una Kusarigama No sé Que es Estetoscopio O Kusarigama Pero esos son Valores de escopeta O sea No sé Lo ¿Eso? No sé Lo O Lo Lo